Si te dijera, amor mío, que tengo la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. No sé si sangra la luna al filo de la guadaña, te siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden entre cloacas. Comen las últimas flores, parece que adivinarán el día que se avecina. Amor mío, al alba, al alba. Al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito el baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba. Al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba. Al alba. Al alba. Al alba. Al alba.